En una vivienda ubicada en la calle 16C con 22 del barrio Los Fundadores de Valledupar, en horas de la madrugada de ayer, la Policía Nacional dio con la recuperación de una motocicleta que habría sido hurtada, la cual tenía GPS. Lo más sorprendente de este caso es que los investigadores al momento del hecho hallaron otra motocicleta sin placa que también habría sido hurtada. Sin embargo, el vehículo está en peritaje de automotores. La seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se encuentra realizando operativos en Valledupar a fin de evitar que se sigan presentando hurto a motocicletas. Gracias. 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 Gracias.